bienvenidos una vez más a este nuevo vídeo y el día de hoy traemos información muy importante resulta que hay un aumento confirmado para este 2025 pero primero vamos a ver este nuevo regalo que es del pueblo para el pueblo así es los regalos que se están cumpliendo por la cuarta transformación es del pueblo para el pueblo vienen de los impuestos pero en esta ocasión ya no van directo a la bolsa de aquellos que les gusta traicionar para aquellos que les gusta robar no señores con la presidenta claudia sheinbaum como pueden darse cuenta ya afirmó este nuevo regalo para el pueblo y para cada uno de ustedes porque será para un beneficio común adultos mayores madres trabajadoras y personas con discapacidad pongan atención y ya estaremos hablando de esos 897 pesos un aumento que será para el 2025 pero para quien aplica se los diré pero pongamos atención a nuestra presidenta claudia sheinbaum primero muy buenas tardes a todos a todas me da gusto apoyemos a la presidenta claudia sheinbaum y también hay que regalarle una una sonrisa y un un saludo un comentario es totalmente gratis es una mujer muy amable muy respetuosa y desde luego se lo merece cuál es el objetivo las acciones que vamos a desarrollar los siguientes años para beneficio de las y los habitantes estamos hablando de obras de movilidad de obras de agua de obras de energía que beneficien a las y los mexicanos saldrán beneficiados con esta nuevas obras que está realizando la presidenta en diferentes estados comenzando por este como lo hacemos en la cuarta transformación no sólo tenemos reuniones cerradas y esto es lo que molesta a los opositores porque ahora la presidenta y la cuarta transformación están siendo honestos con el pueblo de méxico incluso ustedes ya vieron el vídeo que subí donde insultan a la presidenta claudia sheinbaum los invito a que vayan a verlo y que defiendan a la presidenta claudia sheinbaum deje en sus comentarios que se vea el respaldo de cada uno de ustedes y de la cuarta transformación si no tenemos reuniones con el pueblo para informar qué es lo que vamos a hacer en los próximos años cuando estuve aquí la última vez fue con el presidente andrés manuel lópez obrador el gran maestro del pueblo de méxico el gran maestro de la presidenta claudia sheinbaum saludos al presidente andrés manuel lópez obrador y sigamos y aquí dijimos entonces y ahora que el objetivo de nuestro gobierno tiene que ver con uno seguir con los principios de lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública de méxico y al mismo tiempo abrir la puerta como primera mujer presidenta a todas las mujeres mexicanas porque como dijo aquí la secretaria de medio ambiente cuando llega una mujer llegamos todas las mujeres al gobierno de la república qué quiere decir continuar con la cuarta transformación la cuarta transformación la cuarta transformación le llamamos porque una primera transformación la independencia una segunda transformación de méxico la reforma una tercera transformación la revolución mexicana y la cuarta transformación que inició de manera pacífica en el dos mil dieciocho con el presidente andrés manuel lópez obrador la cuarta transformación tiene principios tiene causas tiene una forma de gobernar cuáles son estos principios un principio que dice por el bien de todos primero los pobres fíjense que importante significa que para que haya prosperidad en el país no se puede apoyar a los más prósperos se tiene que apoyar a quienes han sido rezagados durante muchos años del desarrollo a los que menos tienen a los más humildes esto no solamente es justicia no solo es fraternidad no solo significa que las mexicanas y mexicanos nos damos la mano para poder caminar no solamente significa que nosotros construimos caminos amplios donde quepamos todos y todas sino también demostró el presidente lópez obrador que cuando la economía se riega desde abajo cuando alcanza para todos y para todas entonces a todo el país le va mejor y por estas palabras que no se quedan solamente en palabras sino que se reflejan en los hechos vamos a seguir apoyando a la presidenta claudia sheinbaum a la cuarta transformación aunque los opositores lloren aunque los opositores griten porque unidos no van a poder contra el pueblo de mexico el pueblo de mexico aprendió a luchar unido y los opositores lo saben y por eso comienzan a atacar a la presidenta y nosotros no lo vamos a permitir y querétaro es un ejemplo de ello aquí ha habido inversiones pero al mismo tiempo tiene que reducirse las desigualdades la pobreza méxico tiene hoy el mayor nivel de inversión extranjera directa tiene mejores salarios que lo que ha tenido en toda su historia tiene más creación de empleo tiene mejores condiciones para los que ganan salario mínimo todo eso es gracias a una nueva visión que cuando se apoya al que menos tiene hay prosperidad compartida o dicho de otra forma por el bien de todos primero los pobres ese va a ser un principio con el que vamos a seguir gobernando durante los próximos seis años y eso es excelente y les voy a decir por qué porque significa que habrá aumento al salario habrá nuevos hospitales habrá nuevas universidades habrá más becas habrá más apoyos del bienestar los programas del bienestar tendrán un aumento significativo para el 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y hasta 2030 significa que muchos de ustedes hicieron lo correcto al depositar su confianza en la presidenta Claudia Sheinbaum y desde luego gracias a las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador así estarán las cosas durante estos años y los opositores pensaron que con Claudia Sheinbaum las cosas iban a cambiar a favor de ellos pero no, no señores Claudia Sheinbaum está manejando uno de los principios fundamentales de no traicionar al pueblo de México el segundo principio erradicar la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre no solamente es por ética no solamente es por moral no solamente es porque así debe ser sino porque además se liberan recursos para el desarrollo del país y para el bienestar del pueblo Juárez decía no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y el tercer principio que es la demostración de por qué estamos aquí con el pueblo todo y sin el pueblo nada esos son los principios con los que vamos a gobernar los próximos seis años pero además continuidad de la transformación quiere decir que vamos a mantener todos los programas de bienestar todos y además van a estar en la constitución para que nadie nunca los pueda quitar vamos a mantener el programa de adultos mayores el programa de apoyo a jóvenes de preparatoria el programa de apoyo a personas con discapacidad el programa sembrando vida apoyos al campo jóvenes construyendo el futuro todos los programas de bienestar se van a mantener pero no nos vamos a quedar ahí vamos por más tres programas nuevos de bienestar el primero apoyo a todas las mujeres de 60, 64 años de edad ya están los registros en todo el país se están registrando las mujeres de 63 y 64 y luego vamos a ir por 60, 61 y 62 ¿por qué apoyamos a las mujeres? pues aunque no debería ser así porque mujeres y hombres tenemos que trabajar en el hogar tenemos que compartir el trabajo del hogar desde hace muchísimos años las que nos encargamos del trabajo del hogar somos las mujeres hace unos días un personaje quiso burlarse de mí y decir es que hay un ama de casa en la presidencia de la república y ¿saben qué les dije? a mucha honra también soy ama de casa qué mal comentario por parte de ese actor realmente fue un comentario grotesco para el pueblo de México pero lo bueno es que tenemos una presidenta de altura y supo responder pero también hay que agradecer que el pueblo que ustedes salieron a defender a la presidenta Claudia Sheinbaum como debe de ser y desde luego quiero que me dejen aquí sus comentarios ¿qué opinan sobre esa persona que hizo ese comentario? pues clasista un comentario de discriminación ¿están de acuerdo con ese tipo de comentarios? yo sé que no pero déjenos en la caja de comentarios porque las mujeres amas de casa hacen que las familias estén unidas sacan adelante a sus familias soy presidenta soy abuela soy madre y también ama de casa a mucha honra y este apoyo que vamos a dar de sesenta a sesenta y cuatro tiene que ver con eso porque ¿quiénes somos las que cuidamos a los hijos y a las hijas? ¿quiénes somos las que siempre estamos pendientes del hogar? ¿quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? ¿y quién reconoce ese trabajo? pues como hay una mujer presidenta por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas y al llegar a los 60 años un apoyo y después el pase automático a la pensión universal de adulto mayor. Ese es el primer programa. Vienen las inscripciones este año y a partir de enero inicia con 63 y 64 y luego lo vamos a ir ampliando. El segundo programa de bienestar, apoyo a todos los niños y niñas que van en escuela pública. Todas y todos van a tener una pequeña beca que les ayude a los uniformes, a los útiles escolares. Ya también este año iniciamos con los jóvenes de secundaria, las y los adolescentes de secundaria. Y a partir de enero todos los estudiantes de secundaria van a tener una beca para sus familias, para apoyarles en todo lo que requieran y después primaria y preescolar. Y el tercer programa se llama Salud Casa por Casa para las y los adultos mayores. Este mes ya inició una encuesta domiciliaria. Van a preguntar a todas y todos los adultos mayores que así lo deseen su estado de salud. Es un cuestionario trabajado por la Secretaría de Salud y nuestros compañeros servidores de la Nación van a pasar a preguntarles si tienen una enfermedad, cómo se sienten. Al mismo tiempo, a partir del próximo mes vamos a iniciar a contratar 21 mil enfermeras, enfermeros, médicas, médicos para que a partir de enero empiecen a visitar a todas y todos los adultos mayores. Van a tener al menos una visita mensual o una visita bimensual a partir de su estado de salud. Estas enfermeras, enfermeros, los van a visitar o médicos, les van a preguntar cómo están, les van a tomar sus signos vitales, todo lo que requieran y si es necesario, les van a recetar porque van a tener la capacidad de recetarlas. A partir de mediados del próximo año vamos a empezar a construir farmacias del bienestar junto a los bancos del bienestar para que las y los adultos mayores recojan sus medicamentos de manera gratuita en las farmacias del bienestar. Este es el tercer programa. Es decir, no solamente van a tener la pensión sino salud en su hogar, casa por casa. Estos son los tres nuevos programas de bienestar. Además, vamos a hacer infraestructura. Nos preguntan, ¿cómo le van a hacer si no van a aumentar impuestos? Pues porque vamos a seguir con la receta. Cuando no hay corrupción, cuando no hay privilegios, alcanza el recurso público. Y hoy estamos aquí pues para anunciar el tan anhelado Tren México-Querétaro que va a pasar por San Juan del Río. ¿Quién lo va a construir? Bueno, lo va a construir el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles que pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional. Los ingenieros militares nos han demostrado que son de primera. Y excelente porque significa que vamos a tener otro megaproyecto y que siga llorando la oposición porque va con todo, Claudia. Ayudan. Les quiero confesar que el presidente López Obrador nos dio autorización para que hace dos meses empezáramos a trabajar en este proyecto. entonces gracias a eso ya tenemos por dónde va a pasar el tren qué es lo que se requiere hacer. Van a ser vías adicionales al tren de carga. Es decir, va a pasar el tren de carga y además se van a construir vías especiales para el tren de pasajeros en un derecho de vía especial. Entonces, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes lleva la coordinación del proyecto, los ingenieros militares construyen el tren, la Secretaría de Medio Ambiente que es el convenio que acabamos de firmar pues va a revisar todo el impacto ambiental para que el tren pueda construirse adecuadamente, reconociendo los impactos ambientales y mitigándolos. El gobierno del Estado nos va a ayudar a abrir los derechos de vía y a facilitarnos todo lo que se requiera para el tren. ¿Cuándo va a estar listo? Pues queremos llevar su tiempo que en tres años esté listo el tren México-Querétaro. ¿Cómo le vamos a hacer? A partir de hoy inician ya formalmente todos los estudios. Los estudios se van a hacer de aquí al mes de abril. Van a ustedes ver a ingenieros que están tomando medidas, helicópteros, que van a utilizar una tecnología especial que se llama LIDAR para hacer levantamientos. y a partir del mes de abril inicia ya la construcción. Va a salir de Buenavista, pasa por San Juan del Río y va a llegar a Querétaro. Pero lo más increíble es que no sólo vamos a llegar a Querétaro, sino que de Querétaro vamos a hacer dos vías hacia el norte. Una que va a llegar hasta Nuevo Laredo y la otra que queremos que llegue hasta Nogales. Por lo pronto el México, Querétaro, Guadalajara. Eso significa que el Estado de Querétaro que de por sí recibe inversiones y tiene un nivel de empleo muy importante pues siga desarrollándose. ¿Qué quiere además el gobernador que nos ha dicho? Pues que ayudemos en el tema del agua, en el tema de la energía y para eso fue la reunión de hoy. Para que nos pongamos de acuerdo en el tren, en los proyectos de agua y en los proyectos de energía para el Estado de Querétaro. Vamos a regresar para darle seguimiento. El presidente López Obrador y eso lo sabe muy bien el ejército, orden dada, no supervisada, sirve para nada. Muy bueno, muy bueno. por lo tanto si el gobernador de Querétaro o sus amigos cercanos querían mocharse con el presupuesto del pueblo de México ya les envió este mensaje la presidenta Claudia Sheinbaum que va a supervisar que va a supervisar personalmente las obras para que se cumplan al pie de la letra. Aplausos para esta gran presidenta. Así que vamos a seguir supervisando personalmente toda la obra del México Querétaro y todas las obras que vamos a desarrollar. Me da mucho gusto estar con ustedes. Hoy tuve el privilegio de estar en el lugar donde la corregidora dio el famoso taconazo. La corregidora Josefa Ortiz de Domínguez que por cierto el de Domínguez no debería de estar tanto porque el marido después no la apoyó. Más bien vamos a dejarla en Josefa Ortiz. Ella de manera muy valiente madre de la patria informó a los insurgentes de que ya los habían descubierto. En realidad el grito estaba pensado para el primero de octubre pero gracias a la corregidora el 16 el 15 de septiembre es el grito de Dolores del cura Miguel Hidalgo y Costilla y a partir de ahí inicia una gran historia de la primera transformación que costó mucho pero nos dejó un país soberano independiente libre que es lo que queremos seguir conservando y la corregidora además de ese famoso taconazo siguió trabajando para la independencia ella tiene una frase o una serie de frases que a mí me gustan mucho que dicen no hay que premiar al que sirve a su patria sino castigar al que se sirve de ella fíjense desde entonces lo que significó la voz de la corregidora para erradicar la corrupción y los privilegios este mensaje es muy fuerte y claro para los opositores que estén ocupando cargos públicos cuidado no anden de manos largas o de uñas largas porque ya escucharon en efecto es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres que sepan las mujeres que vamos a seguir defendiendo a las mujeres de México que las mujeres podemos ser lo que queramos ser podemos ser ingenieras con A podemos ser bomberas con A policías podemos ser abogadas podemos ser contadoras podemos ser astronautas podemos ser hasta comandantas supremas de las fuerzas armadas pasemos rápidamente a ver como la presidenta Claudia Sheinbaum firma este regalo para el pueblo del pueblo vale es muy importante eso porque recuerden que antes pues todos los recursos se iban para otra parte menos para el pueblo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandanta suprema de las fuerzas armadas firmará como testigo de honor presidenta 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 ¡Felicidades! 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 Favor de tomar asiento. Escuchemos el mensaje que dirige la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Y ahora pasemos a hablar sobre el tema de 897 pesos. Este es un aumento en el cual la presidenta Claudia Sheinbaum está considerando. Y esto ya lo anunció públicamente para el 2025. Es un aumento al salario mínimo de cada uno de los trabajadores que se encuentran, pues, en su mayoría en el INSS. Significa que el aumento será de 897 pesos mínimo. Recuerden que el salario mínimo se encuentra entre 7500 pesos, más o menos 7500. Y entonces, para el siguiente año, pues, van a recibir más de 8000 pesos. 8400, 8300 pesos, más o menos. Y, ojo, eso significa que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tendrá un aumento considerable también, eh. Considerable. Va a pasar a 8500 probablemente, la beca Jóvenes Construyendo el Futuro. Y solamente falta que confirmen el aumento para los adultos mayores, madres trabajadoras y personas con discapacidad. Pero hay que hacer ruido. Hay que apoyarnos. Si estamos hablando de que queremos aumento del 15, 20, 10, 12% al igual que el salario mínimo. Probablemente la presidenta Claudia Sheinbaum les llegue a este debate, esta plática que tenemos. Pero si no hacemos ruido y nos quedamos calladitos. Muchos, pues, dirán, pues, hay que darle lo de la inflación, 5%, 6%, y no. Yo veo que los adultos mayores quieren por arriba del 10%. Ojalá que la presidenta Claudia Sheinbaum, pues, les dé mínimo un 11, un 12, 15, y ya si se quiere portar muy, muy, muy buena onda, 18, 20 o hasta 25%. Ustedes, ¿qué quieren? ¿De cuánto quieren el aumento para el 2025? Dejalo en la caja de comentarios y hagamos que este debate se llegue a los 32 estados.